Apocalipsis para niños Los cristianos del primer siglo, como ya hemos visto, necesitaban claves para interpretar lo que estaban viviendo Las perspectivas desde el punto de vista humano y material que tenían eran terribles Eran perseguidos por el imperio más poderoso de ese momento Su fe era considerada ignorante, atea, sediciosa, inmoral Además, había sido declarada ilícita su fe Eran perseguida, legalmente, oficialmente Miles de los seguidores de esa fe estaban siendo torturados y asesinados Y justamente, por supuesto, porque las acusaciones que hacían de ellos eran incorrectas Las posibilidades de sobrevivencia eran pocas o nulas En este pasaje, el Señor, por medio de Juan, les presenta siete claves para interpretar la historia desde el punto de vista espiritual Eran importantes estas claves para interpretar su historia, su particular historia, lo que estaban viviendo En tiempos de persecución, nos preguntamos En tiempos de zozobra, de tribulación, nos preguntamos ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas intervienes, Señor? ¿Por qué lo permites? Etcétera, etcétera Leamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, los versículos o algunas porciones del texto Que nos toca estudiar Hagamos una breve interpretación Preliminar y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone Dice así en los versículos 15 y 16 Déjenme explicar brevemente esto La totalidad de la humanidad, alejada de Dios, reacciona siempre con la misma actitud Y trata de esconderse de Dios Es la reacción humana Más o menos natural, tradicional No hizo así Adán mismo Cuando Dios desciende al huerto para platicar con él como solía hacerlo Eso está en Génesis 3.8 Y Adán se escondió Lo interesante es que En esta ocasión, lo que dice este texto No se esconden de la muerte Ni se esconden de la ira de Dios Y del Cordero Se esconden de la gracia que pudo salvarles Eso es lo terrible de muchos seres humanos Que se esconden de la gracia que puede salvarles Huyen Huyen de la bendición de Dios Ya dijimos que en este cuadro Encontramos siete claves para interpretar toda la historia de la humanidad Por eso Veamos ahora algunas de las enseñanzas Pero primero hagamos un resumen de las cuatro enseñanzas Cuatro claves para interpretar la historia que ya tenemos Número uno Dios irremediablemente intervendrá en nuestra historia Dos Dios permitirá que la humanidad experimente las consecuencias de su pecado Número tres Dios se agrada de la vida de los creyentes Y también se agrada de su muerte entregada por la fe Y cuatro Dios tiene un plan Y lo cumplirá exitosamente Vayamos ahora a las claves ¿Qué nos corresponden ahora? Número cinco, seis y siete Y iremos leyendo los textos uno por uno Aunque este primero nos corresponde a la primera clave de hoy Que es la número cinco De la totalidad de la siete Dios hará un cambio drástico en la humanidad Eso es lo que dice este pasaje Reyes poderosos y todos Y se huyen, se esconden Dios hará un cambio drástico en la humanidad Cambio es la idea más clara de este pasaje Seis de Apocalipsis Puede ser que en algunas otras cosas No estemos de acuerdo en las interpretaciones del Apocalipsis Pero todos coincidimos En que habrá grandes cambios promovidos por Dios Los papeles de vencedores y vencidos serán invertidos Se dice por ahí que ¿Quién cuenta la guerra? Pues quien ganó Pero en este caso ¿Quién contará la historia? Dios contará la historia No sabemos cuándo Pero las circunstancias de persecución y muerte Contra los seguidores de Cristo terminarán Y aquellos que se manifestaban como señores del mundo Serán humillados Para los cristianos que recibieron el Apocalipsis Esta era una promesa que alentaba sus vidas Pensar que todo seguiría igual por siempre Es desgastante y deprimente Y cuando se vive una situación de desventaja Podemos morir al creer que eso no va a cambiar Pero en la visión global de la historia Que Dios nos muestra por medio de Juan Nos da esta clave Las cosas cambiarán Dios hará cambios Radicales, trascendentes Cuando usted sienta perseguido, hermano Cuando usted sienta atacado Gente que le hace daño Gente que le molesta Gente que trata de dañar su reputación Sépalo Dios intervendrá oportunamente Y las cosas cambiarán Cambio Es la idea central de este pasaje Versículo 17 y final Porque el gran día de su ira Ha llegado Y quien podrá sostenerse en pie Lo que dice el último versículo Del capítulo 6 de Apocalipsis Cuando Dios actúe E intervenga en la historia humana Nadie podrá estar de pie Eso es una idea que me fascina a mí Por eso podemos decir Una clave de interpretación de la historia Número 6 Dios hará justicia a su iglesia Y sus mártires Esto con solo decirlo Alienta a los perseguidos Del siglo I Y del segundo Solo hay un pecado Que Dios no puede perdonar El rechazo deliberado Consciente y voluntario De la gracia y salvación En Cristo Jesús En los evangelios Se le llama a este pecado La blasfemia contra el Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo La persona de Dios Que es encargada De tocar el corazón del ser humano De convencernos de pecado Para que aceptemos a Cristo Quien rechaza esa obra Del Espíritu Santo en su vida No tiene perdón Nunca, jamás ¿Por qué? Porque la única manera De tener perdón Es justamente recibiendo La obra del Espíritu Santo Es que cuando alguien rechaza Pues está perdido Es como una enfermedad Hay un antídoto Para la enfermedad Hay una medicina Una inyección O algo Que es el antídoto Contra la enfermedad Rechazas El antídoto Pues morirás de la enfermedad El pecado tiene Un antídoto Solo un antídoto La sangre de Cristo Creer en Jesucristo Entregar en la vida Alguien rechaza eso Está perdido Por eso se llama El pecado imperdonable O blasfemia Contra el Espíritu Santo Por no reconocerlo Por no dejarlo Entrar a la vida En la vida Él llama a nuestra puerta Ya lo leímos En versículos anteriores Él llama a nuestra puerta Y lo más grave Que podemos hacer Lo más grave Que el hombre puede hacer Es no abrir la puerta Y rechazarlo Y mucha gente hace eso Con Jesús Con nuestro Dios Esta es la clave Más importante Y trascendente Para entender la historia De hecho Los seres humanos Pueden ser divididos Entre cristianos Y no cristianos Entre salvos Y condenados Entre aquellos Que están en las manos De Dios Y aquellos Que están a merced De las consecuencias De sus pecados personales Y de los pecados colectivos Están en las manos Están en las manos de Dios Si creemos en Él Si nos ponemos en manos de Él Tenemos salvación Sería muy peligroso No entender esta clave Tan fundamental Y un día tener que soportar La mirada del Cordero Porque aquí El miedo que tienen Dice es al Cordero En los versículos anteriores Que leímos Así que Sí Esta es una clave más Dios hará justicia A su iglesia Y a sus mártires Y aquí una clave final Que surge de todo el pasaje Dice La clave Tal como la voy a declarar Para ustedes Dios hará de su iglesia Un pueblo victorioso Todo lo que hemos estudiado Todas estas claves Nos recuerdan entonces Que en resumen Dios hará de su iglesia Un pueblo victorioso Porque Voy a hacer un resumen De las claves Número uno Dios irremediablemente Intervendrá en nuestra historia Número dos Dios permitirá que la humanidad Experimente las consecuencias De su pecado Número tres Dios se agrada de la vida De los creyentes Incluso de su muerte Número cuatro Dios tiene un plan Y lo cumplirá exitosamente Número cinco Dios hará un cambio drástico En la humanidad Número seis Dios hará justicia A su iglesia Y sus mártires Número siete Que es la conclusión Lógica de todo esto Dios hará de su iglesia Un pueblo victorioso Un día Todos los que somos Parte de la iglesia universal De nuestro Señor Jesucristo Independiente Entre qué grupo Pertenezcamos Si hemos creído en Cristo Si le hemos traído a nuestra vida Somos parte de su iglesia universal Un día estaremos De rodillas Postrados ante el Señor Pero estaremos Adorándole Voluntariamente Felices de estar ahí Postrados ante Él Como dice Marcos Vidal Cuando habla de Cara a cara Encontrarse con Dios Dice Que nadie me lo impida Que espero de este momento Toda mi vida Estaremos voluntariamente Postrados ante el Señor Aquellos Que sufrieron duramente Por su fe Tal vez estén recordando El dolor y sufrimiento Que tuvieron Que padecer Pero Recibiendo la bendición De la vida eterna De pronto De pronto Toda la humanidad Estará acompañándonos Y por toda la humanidad Me refiero a ateos Seguidores de ídolos Perseguidores de cristianos Gobernantes nefastos Aquellos que se burlaron De nuestras creencias Los incrédulos Y todos aquellos Que se resistieron al Evangelio Uno a uno Irán cayendo de rodillas Ante el Señor Esto no solo es un acto De adoración Ante el Todopoderoso Sino una exaltación De fe de la Iglesia También Un día Aunque tarde Todos estarán haciendo Lo mismo que nosotros Los cristianos Postrados ante el Señor Pero nosotros Lo estaremos haciendo Voluntariamente Y con gran placer Porque es lo que hacíamos Mientras vivíamos Pero aquellos Estarán haciéndolo Con temor y terror Porque nunca lo hicieron En vida Y ahora Demasiado tarde Tendrán que rendir cuentas Al Todopoderoso Todos estaremos Hablando al Señor Humillándonos ante Él Pero algunos En gracia Y algunos En desgracia Déjeme Lo explico De esta manera Un día Regresaban del campo Y me refiero A todas las enseñanzas Que hemos aprendido En el capítulo 6 Un día regresaban Del campo de batalla Dos soldados Ambos venían Sucios Con sus ropas Desgarradas Sudorosos Heridos Y muy cansados Los dos Del mismo ejército Del mismo batallón Fueron entrevistados Por los periodistas Y cada uno Dio una respuesta Diferente El primero dijo Murieron Casi todos Nuestros compañeros Aquello fue Una masacre Fue algo espantoso No se lo deseo A nadie Fue infernal Gracias a Dios Que todo terminó El otro dijo Con una sonrisa En su rostro Luchamos Con todo el corazón Algunos dieron su vida Por la victoria Fue difícil Pero ganamos Y eso es lo mejor Si tuviera que vivirlo De nuevo Lo haría Venían de la misma guerra Formaban parte Del mismo ejército Y el mismo escuadrón Y sin embargo Tenían una visión Diferente de las cosas Así mismo sucede En todos los asuntos De la vida Y particularmente En los asuntos De la fe Todo depende De nuestra actitud Es decir Todo depende De las claves Que tengamos Para interpretar La historia Todo depende De la interpretación Que hagamos De la historia Y de nuestra propia historia En este pasaje Dios nos da Siete claves Que nos ayudan Para interpretar Correctamente La existencia Y nuestro Caminar con Cristo No desmayemos Sigamos adelante La grandeza de un hombre Se mide por la cantidad De oposición Que se necesita Para desanimarlo Y un cristiano Es grande Por su fe en Dios Un cristiano es grande Porque ha sido enseñado Por Dios Para interpretar Adecuadamente la historia Así que interpretemos La historia Con actitud de triunfo Que no hay otra cosa Para aquellos Que de verdad Siguen a Jesús Espero que esto sea útil Para usted Y me encantaría Encontrarlo el día de mañana Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!